Muy buenas mis pequeños y no tan pequeños riquicillos, estamos de nuevo aquí con una nueva entrega, la tercera ya, de Una Vida Gamer, el año 1988. Pues hoy vamos a hacer el recorrido por este año, vamos a hablar un poquito de los juegos que se han quedado fuera del top 5, ¿vale? Ya sabéis que el número 1 lo elegís vosotros a través de Instagram y los demás, bueno, pues me los he untado en esta ocasión yo, porque sí, estoy solito. Música triste, por favor. Música triste, por favor. Algún juego que otro del 88 que se han quedado fuera, ¿no? Como siempre me gusta a mí. Bueno, pues vamos a empezar, por ejemplo, con Dungeon Warrior 3. Bueno, hemos empezado hablando de, por ejemplo, Dungeon Warrior 2. No, es broma, es Dragon Warrior 3, lo que viene siendo Dragon Quest 3, ¿vale? Que ya sabéis que en el anterior vídeo del 87 comentamos que se le cambió el nombre a Dragon Quest, o sea, el nombre original era Dragon Quest. Lo que pasa es que en Japón lo llamaron Dragon Warrior, ¿vale? Un juego RPG bastante chulo y que sigue vivo a día de hoy, así que es muy interesante, pero una lástima que se quede fuera. Luego también tenemos que se ha quedado fuera, muy curioso, muy curioso, se ha quedado fuera Mega Man, Mega Man 2, ¿vale? Un juego bastante interesante porque es el más popular de toda la saga Mega Man, ¿vale? Entonces es algo que, bueno, estuvo ahí combatiendo hasta el final, pero en la segunda ronda cayó como era de esperar. Final Fantasy 2 también se queda fuera de la lista, ¿vale? Del top 5, pero hay que nombrarlo, hay que nombrarlo. Y es curioso porque se le confunde en Estados Unidos con el Final Fantasy 4, puesto que en Estados Unidos fue el segundo Final Fantasy que llegó. El Final Fantasy 4 llegó como segundo título de la saga a Estados Unidos, por lo cual en Estados Unidos el Final Fantasy 4 se llama Final Fantasy 2. Pero no, estamos hablando del 2 original del 88 que salió en Japón, ¿vale? Es un gran juego, pero por desgracia se queda fuera. Tienen bastantes curiosidades, por ejemplo, no podías subir de nivel, tenía un nivel concreto y hasta ahí. O sea, y tenía cosas extrañas en las que arriesgaron, como por ejemplo en el Zelda 2, que hablamos de él en el 87, pues aquí también arriesgaron en un par de cositas que no volvieron a suceder. Se quedó como ahí, en la historia. Por muy poquito, en la segunda ronda de encuestas, ¿vale? De Instagram, se quedó fuera Doble Dragon 2. Un muy buen juego, muy entretenido y vaya, yo lo he jugado una infinidad de veces en recreativas. Pero en esta ocasión se queda fuera del top 5. Del mismo rollo más o menos se queda Super Contra, o sea, la secuela directa del Contra. Bueno, es un juego también muy chulo, muy divertido. Yo lo juego de vez en cuando, hoy por hoy lo juego. Y es, ya os digo, la secuela. Al año siguiente sacaron, o sea, en el 87 estaba el Contra y al 88 teníamos el Contra, el Super Contra, ¿vale? El título de Batman también se queda fuera en esta ocasión. Es un juego bastante interesante que yo no conocía, he de decir, pero que la verdad es que no pinta nada mal. Yo directamente conocía ya el de Batman que está basado en la película, si no recuerdo mal, que salió en la Mega Drive. Para terminar se queda fuera el Coche Fantástico, un juego muy diferente de lo que estábamos acostumbrados, que no es un juego de carrera. Un juego, pues, de conducción, de disparos, con un coche, la verdad, basado en la mítica serie del Coche Fantástico. Pero en esta ocasión, vuelvo a repetir, se queda fuera. ¿Vale? Pues en el número 5 tenemos a Houndé Castle. Castle, no, no. Bueno, lo que viene siendo el Castlevania 2, porque sí, se llamó así con este título extraño, no lo sabía. Yo, de hecho, cuando lo vi, digo, ¿qué juego es este? Pero sí que lo he jugado, he jugado a gran mayoría de Castlevania en el recorrido de la historia que tiene, que también es un juego que prácticamente a día de hoy sigue vivo, ¿eh? Eso es muy interesante. Que llegue un juego a estos días, un juego que empezó en los 8 bits, que llegue hoy, es muy importante el nombre, el nombre que tiene. Ya os dijimos que llegó incluso a una serie de Netflix, muy chulo. Número 3, os dejo con Ninja Gaiden. ¿Vale? Este juego yo creo, no lo he encontrado por ahí, por ningún sitio, pero creo que fue el ataque directo de Nintendo hacia Sega para competir con Shinobi. Un juego que salió en el 86, si no me equivoco. Y en el 88, Nintendo apostó por los Ninja también, con Ninja Gaiden. Muy interesante el detalle, porque, bueno, ya os digo que no estoy seguro si esto fue así, si hubo una batalla ahí con ese juego, pero estoy casi seguro de que sí. Ninja Gaiden, he dicho que era el 3, pero es el 4, ¿vale? Luego tenemos también en el número 3, que lo tengo aquí apuntado, el Ghost Ghost. Ghost Ghost Ghost? Ghost 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 Ghost. No sé cómo se pronuncia esto, lo siento mucho. fíjate que es más fácil decir el nombre en japonés Daimakaimaru Daimakaimaru es el nombre en japonés, este juego es un mítico que no faltaba en una recreativa, yo lo he jugado infinidad de veces y luego lo sacaron en Mega Drive lo sacaron en Nintendo, lo sacaron en diversas plataformas y la verdad es que yo estaba súper enganchado este juego, ahora sí, es muy pero que muy difícil vaya hace no mucho jugué con unos amigos en una en un emulador y no pasábamos de la primera pantalla, es muy difícil, un juego muy complicado, y se queda pues eso, en el número 3 en el número 2 se queda Alter Best, un juego que no podía faltar en el top 5 y lo dejo pues eso, en el número 2 porque aparte de ser un juego del creador de Golden Age me gustaba bastante jugarlo, era muy adictivo también y muy divertido pero uno lo habéis elegido vosotros como siempre a través de las redes sociales exactamente desde Instagram en encuestas durante toda la semana de lunes a lunes y habéis elegido que sea Super Mario Bros 3 uno de los grandes juegos de esta saga y es curioso porque este fue el último título de la NES el último título que sacaron en NES de Mario es un juego muy divertido con niveles súper chulos muy diferentes puedes hacer un montonazo de cosas con Mario una evolución del juego se vio desde desde el 1 al 3 ha tenido una evolución muy pero que muy buena Super Mario en esta ocasión no lo íbamos a dejar fuera de la lista no os lo permitiría casi todos los juegos excepto 1 o 2 han han seguido me refiero del top 5 han sabido mantenerse y evolucionar con el tiempo y hasta los días de hoy ya sea el Castlevania el Ninja Gaiden un poquito menos pero bueno ahí ha estado incluso creo que en Play 4 teníamos un Ninja Gaiden el Ghost and Ghost es verdad que ese juego no ha tenido una evolución pero fijaos que el personaje sale hasta en el último juego de Play 4 de Marvel vs Capcom o sea muy interesante es un detalle un personaje icónico donde los haya de Capcom así que ahí cuidado y bueno el Alter's Best tampoco es que haya tenido repercusión hoy por hoy pero es un clásico y bueno hasta aquí puedo leer tengo aquí abajo la chuleta espero que este vídeo os haya gustado aunque he estado un poquito solo ya sabes que si quieres participar en estos vídeos de una vida gamer junto a mí pues aquí en la habitación Friki de Tony te invito estás totalmente invitado a unirte a mí y hacer uno de estos años conjunto conmigo ¿vale? hablar de por ejemplo del 90 no sé del 2000 cualquier año tengo algunos pillados eso sí déjamelo en la caja de comentarios qué año te gustaría hacer conmigo y nada podéis dejarme pues vuestro top 5 vuestro qué os parece el mío y todo lo que os dé la gana como siempre qué pesado soy lo dicho si el vídeo os gustó dejadme un like suscribiros al canal si aún no lo estáis y seguidme en las redes sociales como la habitación Friki de Tony nos vemos en el próximo vídeo hasta luego Frikicillos